buenosvenidos a un nuevo vídeo bueno dos nuevos juegos gratis las 5 y 33 de la mañana por cierto todavía seguimos aquí despiertos bueno y me iré a la cama después de esta super noticia y bueno básicamente dos juegos gratuitos uno de ellos ya lo tuvimos hace poco gratis lo que pasa que ni siquiera avisé porque no sé si os interesa mucho es el home front el primer home front que salió el bueno y considero que es mejor que el nuevo que salió que bueno lo tenéis gratis en steam pero por tiempo limitado o sea de aquel que subo el vídeo no sé si cuando despertéis o cuando sea por la tarde todavía estará pero me imagino que a las 7 de la tarde ya lo quitarán y luego un humble bundle tenemos el compañero heroes 2 gratis también esos dos juegos gratis dejaré los dos links en la descripción por si queréis descargar alguno de ellos y nada poquita cosa más poquita cosa más que deciros y nada pues a disfrutar del tipo de cosas gratis y nada hasta la próxima chau